¡Snot! ¡Snot, Pilgrim! ¿Por qué? Edad como seis años, no es un peregrino Acordamos que no habría novias en los ensayos Primero traes a Night, luego a Ramona y ahora a Blancanieves ¿Te viste verla antes de su transformación? Mejor, ¿no? ¿Cómo entraste a mi foto? Ah, tengo mis contactos Es un novio maravilloso, Snot Mejor es salir con una chica sin siete exnovios malvados Bueno, pues verás ¡Snot, Pilgrim! ¡Aléjate de nuestra princesa! Snot, Pilgrim, contra el maravilloso mundo de Disney No pelearé contra un montón de pe... ¿Dijo la palabra con P? ¿Pigmeos? ¡No! ¡La otra palabra! Dije pequeños, no sé para qué pusieron el blip ¡Enanos! ¡Comiencen con el ataque musical! ¡No, no lo harán! ¡Enfrentarás a tres enanos malhumorados! ¡Mormilón! ¡Dimido! ¡Y estornudo! ¡Ataque! ¡El nuevo narizón conoce al limpiador nasal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me siento mucho mejor! ¡Ah, genial! ¡Diamantes! ¡Deja esos diamantes! ¿Dónde están? ¿Gruñón, edad, qué te importa? ¿Temperamento, no es obvio? ¿Con qué gruñón? Yo tengo mucho gru para darte un ñor. ¿Gru para darte un ñor? ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¡Pues tampoco Nieves! ¿Y tú? Doc tiene doctorado. ¡Sí! ¡En patiología! Doc, ¿de veras lees esto? Oye, no golpearé a alguien con gafas. Pues entonces me los quitaré. ¿Nieves, vamos por pizza o algo? No, hasta vencerá. ¡Tontín! ¡Y aquí! Oye, ¿tú tienes orejas grandes como yo? ¿Y usas sombrero porque tu cabello es desalteado? Sí, justo eso pensé. Yo también. ¡Guau, gracias! ¿No vas a pelear con él por mí? Es que ahora me gusta otra chica. Esto es muy lindo. ¿Quieres escuchar música o algo? ¡Claro! Pero debes vencer a mis siete mares mortales. Mejor me busco un trabajo.